Piscachita, Piscachita Piscachita de Huancacocha Silvame, silvame Baila, baila, Ricardo Ibañez ¡Salud, salud! Baila, baila, señora Linda Enrique Así se toma, así se baila Aguacerito, aguacero Aguacerito, aguacero No me mojes, no me mojes Muegeme La cabecita nomás Ahora Nos vamos tranquilo Carguapampa Una, cuatro ¿Quién o dirá? Sefraín Carbuayano Salud, salud Mauches Carbuayano El hombre de la cena Ahora ¡Ey! 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 ¡Ey